Si deseas mantener un buen estado de salud es muy importante que cuides muy bien tu sistema inmunológico. ¿Pero sabías que hay algunas plantas medicinales que en algunos estudios científicos han demostrado poseer propiedades terapéuticas que pueden ser de ayuda a tu sistema inmune? En este vídeo quiero hablaros concretamente de 5 plantas que promueven la salud de nuestro sistema inmunológico ayudándonos a combatir diversas infecciones. Por eso, atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo pues hay una que habitualmente nadie menciona. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y de entretenimiento y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y ahora que ya nos hemos quitado de encima este aviso, ya podemos hablar de qué hierbas son las que más beneficios tienen para mantener una buena salud de nuestro sistema inmunológico. En primer lugar quisiera hablaros de las vallas de Sauco. Que seguramente hayas oído hablar de ellas o incluso las hayas tomado en alguna ocasión porque es una planta medicinal que es muy popular por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Se ha demostrado que los extractos de Sauco negro y las infusiones de sus flores ayudan a reducir la gravedad y la duración de la gripe. Un estudio llevado a cabo en el año 2004, en el que participaron 60 personas con gripe encontró que aquellos que tomaron 15 ml de jarabe de Sauco cuatro veces al día, mostraban una mejoría de los síntomas en 2-4 días, mientras el grupo de control tardó de 7 a 10 días en mejorar. Estos datos nos indican que el Sauco es ideal para impulsar el sistema inmunológico y aliviar resfriados, infecciones y virus. La valla del Sauco es también conocida como Sambucus y se toma frecuentemente en forma de jarabe para la tos. El segundo de esta lista sería el gordolobo, que es una planta que ha sido utilizada tradicionalmente como remedio para problemas del tracto respiratorio. La hoja de gordolobo ha demostrado tener propiedades antibacterianas tanto contra bacterias gram positivas como gram negativas como pueden ser Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli o Staphylococcus aureus. Por eso esta planta es una excelente opción para estimular el sistema inmunológico. Sin mencionar que algunos estudios encontraron que incluso tiene propiedades contra la gripe. La forma más sencilla de tomar el gordolobo es en forma de infusión o agregar unas gotas de extracto concentrado a alguna bebida. En el puesto número 3 está el Ginseng, que es una planta que se ha utilizado ampliamente en la medicina tradicional china durante siglos. Algunos estudios que investigan sus efectos sobre el sistema inmunológico se han centrado en pacientes con cáncer sometidos a cirugía o tratamientos de quimioterapia. Concretamente un estudio hizo seguimiento de 39 personas que se estaban recuperando de una cirugía de cáncer de estómago, a las que administraron 5.400 mg de ginseng al día durante dos años. Lo cierto es que estas personas tuvieron mejorías significativas en su función inmunológica y una menor recurrencia de los síntomas. El Ginseng actuaría impulsando la producción de células inmunes en nuestro cuerpo, ayudándonos así a luchar y protegernos de las infecciones. También hay indicios de que el extracto de ginseng podría mejorar el efecto de las vacunas contra enfermedades como la gripe. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues puedes atizarle el dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartirlo en tus redes sociales. También es posible compartirlo en WhatsApp con aquellos a quien más quieres. A continuación tenemos el astrágalo. Esta planta es conocida por sus propiedades antibacterianas ya que existen evidencias de que el astrágalo puede aumentar la producción de glóbulos blancos en la sangre, que son las células de tu sistema inmunológico responsables de prevenir las enfermedades. En investigación con animales de laboratorio se ha demostrado que la raíz de astrágalo puede estimular la resistencia del cuerpo a las infecciones y aumentar la respuesta inmune. Aunque la investigación es limitada también puede ayudar a combatir las infecciones virales en humanos como pueden ser gripes o infecciones hepáticas. La próxima planta de la que quiero hablaros es el eucalipto. El árbol del eucalipto es originario de Australia y ha sido fuente de alimento para los animales de ese continente desde hace miles de años. Los humanos descubrimos sus beneficios para la salud mucho más tarde. Las hojas de eucalipto pueden ser destiladas obteniendo así un aceite esencial que puede utilizarse con fines medicinales como puede ser tratar la congestión nasal y la de las vías respiratorias. El eucalipto se usa ampliamente como remedio natural para el resfriado y es un ingrediente común en los productos para la tos y los resfriados. Diversos trabajos de investigación han demostrado que puede disminuir la mucosidad y dilatar los bronquios y bronquiolos siendo un agente antiinflamatorio natural. El principal ingrediente responsable de estas propiedades es el cineol que es un compuesto que se encuentra en el aceite de eucalipto. Algunas investigaciones han demostrado que el cineol alivia los síntomas del resfriado como la frecuencia de la tos, la congestión nasal y el dolor de cabeza al disminuir la inflamación y la acumulación de moco. Además, el cineol puede ayudar a mejorar los síntomas del asma. El aceite de eucalipto se puede inhalar por la nariz y puede aliviar los síntomas del resfriado. También se encuentra en muchos descongestionantes tópicos. Sin embargo, debido a que incluso pequeñas dosis del aceite pueden ser tóxicas deberás evitar su consumo. Asegúrate de consultar con tu médico antes de usar el aceite de eucalipto o cambiar tu medicación. Permitidme ahora que os haga un pequeño resumen de lo que hemos visto en este vídeo sobre las plantas medicinales que os he mencionado para estimular vuestro sistema inmunológico como son el sauco, el gordolobo, el ginseng, el astrágalo y el eucalipto. Y siendo sincero, estos son solo algunos ejemplos de plantas medicinales que pueden ser de ayuda ya que hay muchas otras que podría haber incluido en esta lista como la cúrcuma, la uña de gato, el ajo, el orégano seco o la hoja de olivo ya que cada una de estas plantas también tiene algún beneficio cuando se trata de estimular nuestro sistema inmunológico. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Te gusta utilizar este tipo de plantas medicinales? ¿Cuál es tu favorita por los buenos resultados que te ha proporcionado? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una tetera para hacer infusiones como esta, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la cúrcuma y cuáles eran sus propiedades y sus beneficios, que si no lo has visto todavía puedes hacer clic aquí y lo abres en una pestaña nueva para verlo un poco más tarde. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Mar Fernández que nos da una fórmula natural que elabora ella misma y que le desinflama la garganta. Gracias por compartir con nuestra comunidad. Leonardo Murglia que me felicita por el canal. Muchas gracias por tu comentario. Por cierto, el Colo Murglia tiene un canal de YouTube sobre el running en español que no podéis perderos. Os dejaré un enlace a su canal en la cajita de la descripción para que podáis comenzar a seguirle. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad, sois de gran ayuda. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento para cualquier enfermedad porque él conocerá mejor que nadie tu patología. Además recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Solo una cosa más, este vídeo solo tiene fines informativos y espero que haya conseguido su objetivo. Por último me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba pues realmente ayuda a subir el canal y lo aprecio mucho y además aquí puedes suscribirte al canal porque tengo muchísimos otros vídeos en el canal que creo que te gustarán y si activas la campanita que está por ahí abajo no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre si es sano comer pan.